Marvel vuelve a estar en la boca de los colombianos luego de que RCN decidiera emitir de nuevo la novela sobre su vida. Recientemente la cantante compartió imágenes únicas sobre su verdadera familia y es que con amor sincero la cantante se ha mostrado mucho más emocionada en revelar detalles de su vida. A través de sus historias en Instagram, red social donde tiene más de un millón de seguidores la también presentadora compartió varias instantáneas donde aparece con sus hermanos. Dado a uno de los más recientes capítulos de amor sincero donde Yamile finalmente se casa con Medina, Marvel aprovechó para mostrar imágenes que quedaron de aquel día. Una de ellas es donde posa con su hermana Nancy en la producción el día del matrimonio de sus padres. Ella mira tiernamente a la cámara mientras que su hermana mira hacia un lado. Ambas sostienen un ramo de rosas y lucen vestidos similares. En otra imagen también aparece junto a Nancy, ambas vestidas con el uniforme escolar y bajando unas escaleras. Sus hermanos y su padre también hicieron parte de estos recuerdos pues Marvel dejó ver a un joven Medina quien está sonriendo al lado de una pequeña Mauren que tiene una corona y un ramo de flores en sus manos. Alex y Freddy aparecen en otra instantánea donde Marvel abraza a su hermano mayor mientras todos miran fijamente a la cámara. María Isbeth Cardona, nombre real de la madre de Marvel, aparece mirando fijamente a la cantante y dándole un beso. El parecido físico de Cardona con su hija es único, así como el amor que va a hacer de la madre de Marvel, aparece mirando con la cámara немножко lo suena y la cantidad de pobres que volvamos a hacer en la cámara. Ahora puedes ver. Ah, mira, perdón. Pero lo único que apete de la cámara es muy importante. No. Vale. Viva. Gracias por ver el video. Sin duda alguna, muchos televidentes siguen viendo Amor Sincero como si fuese la primera vez que la vieron, pues la novela ha causado furor en esta cuarentena. Marvel en la actualidad sigue muy hermosa. Déjanos saber en la cajita de comentarios qué te parecen estas fotografías. Para nosotros tu opinión es muy importante. Y no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, La Bomba Viral. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la bomba viral. Ahí te vas a poder enterar de todos los chismes y lo que es tendencia y viral en redes sociales. Nos vemos en una próxima polémica.